En el nuevo capítulo del ciclo constituyente del traficantes de cultura, recibimos a Daniela Ortega, exdirectora ejecutiva de la Fundación Abejas de Chile y directora de Wild Tech Beats, que es los datos que me dio hace un barrio de Google, además de candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 18, la que corresponde a Cauquenes, Chanco, Colbún, Linares, Longaví, Parral, Peyú, Hué, Retiro, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, y que va obviamente en el cupo de independiente. Daniela, bienvenida, te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación a querer conversar acerca de lo trascendental que vamos a vivir este 11 de abril. Histórico. Hola Humberto, gracias a ustedes por esto que están haciendo, yo pienso como como te lo había dicho antes, que el generar espacios de conversación con los candidatos, con las personas, que nuestro rol finalmente va a ser canalizar el deseo y el sentir de las personas para reescribir la constitución, primera vez de nuestra historia, breve historia republicana, que tendríamos una constitución escrita desde las bases, entonces creo que todas estas distancias se valoran, se agradecen y yo encantada de estar acá conversando contigo. Y aquí la pregunta obvia, probablemente, pero la pregunta necesaria. ¿Qué te motiva a presentarte a constituyente? La calle, la calle. O sea, si esto tú me lo hubieras preguntado antes del estallido social, antes del 18 de octubre, yo tuviera dicho no, yo con política no, porque en verdad estoy súper decepcionada. Mira, la verdad es que mi deseo de participar en algún tipo, de actividad representativa, de toma de decisiones que tenga además efectos concretos, no solamente como ser adherente a algún tipo de ideología, salió con el estallido social, yo siento que cuando empecé, cuando pasó, cuando sucedió, yo recuerdo patente la sensación con mi familia, fue muy empático ese dolor de querer salir a marchar. Entonces salimos a marchar, pues fuimos a la calle, hicimos nuestras pancartas, y expresamos, y lo que a mí me tocó más es que cuando estábamos en la calle, bueno, primero que todo decirte que esto no fue una conspiración alienígena, ni a mí por lo menos nadie me ha depositado, ¿cachai? Como que no hay nadie financiando esto. Qué rabia, a mí tampoco, estamos todos pobres. Oye, yo le tuiteé a Maduro mucho, porque, ¿cachai? La desconexión de la clase dominante con nosotros las personas, de decir, no, es que en verdad salen, les pagan, esto es algo, la gente es completamente impensante, la dominan, y no, nosotros salimos a marchar porque ya era el colmo, porque estábamos dolidos, porque hay una herida, ¿cachai? Y lo que me marcó fue que hubiese en la calle pura petición de dignidad, ¿cachai? Que no decía ninguna parte, ningún partido, ninguna ideología. Y acá en Talca, donde yo vivo, se empezaron a organizar autogestionadas muchas mesas de trabajo, asambleas constituyentes. Y esta cuestión me tocó, yo dije, yo quiero hacer esto. Ahora, no fue instantáneo, porque además, yo siento que, que habiendo pasado, bueno, vino la pandemia, ¿cachai? Como que han pasado un montón de cuestiones, y creo que también la clase política, de la cual nadie está contenta, o sea, las mediciones dicen que el 2%, tienen un 2% aprobación al Congreso, por lo tanto, esta gente no la quiere soltar, si nos tenían como con un velo de ignorancia, ¿cachai? Entonces, no ha sido fácil para nosotros los independientes estar, tener un lugar de representación, el poder, además, autogestionarnos, porque no hay recursos, o sea, yo compito con 84 millones de pesos de la cubillo, no estoy en su mismo distrito, pero lo que te quiero decir es que todo ha sido difícil. Entonces, pasó el tiempo, llamaron a poder inscribir las candidaturas. O sea, yo, la verdad, yo trabajo, ¿cachai? Como que no tenía tiempo de juntar firmas ni recursos de hacerlo, y a mí me llamaron de varias, como, cómo decirlo, listas políticas, porque los partidos políticos, en este acuerdo, que fue a cuatro paredes, y todo lo que tú quieras, pero hay que tomarse esa instancia, le entregan cupo a los políticos y a los independientes, nos dejan una tarea infinitamente difícil, sobre todo en pandemia, y me dijeron, oye, es ahí cupo, de la lista, yo estoy en la lista, la apruebo. Y yo dije, ya, sí, no dije que sí al tiro. Primero dije que no, y después dije que sí, y después dije que sí, dos o tres semanas después, porque, terminando de responder tu pregunta, porque la necesidad es tan urgente, es tanta la indignación que yo siento, y creo que las personas sentimos, de que todos los que votaron rechazo, de que la gente que dijo que esto era una payasada, que se va a quemar Chile, muy parecido al discurso cuando se iba a ir Pinochet, ¿te acordás? Y que era como que si tú votabas y no, básicamente Chile se terminaba, o que si retirabas tu dinero de la AFP, que todos sentimos que no sirve absolutamente de nada cuando tú estás viejo, porque te la van a entregar en chicles, ¿cachai? Esta gente se estaba tomando sin ningún descaro, o sea, con completo descaro, se estaban tomando el espacio y dije, ya, acá, y eso significó para mí muchas cosas, en verdad. En lo personal, asumir una campaña sin experiencia política, sin recursos desde el Estado, porque yo creo que el Estado tiene una responsabilidad de financiar la democracia, el ejercicio democrático, pero como toda esta cuestión es tan nueva, que en verdad dije, ya, perro, no más, chao. Y así es como yo decidí ser candidata a la constituyente, y del Maule Sur, porque además tengo un vínculo con el Maule Sur, para mí es algo muy simbólico también. ¿Y cómo ha sido el...? ¿Has tenido encuentros en terreno con habitantes como de Cauquenes, de Chancos? Sí, y obviamente, ¿ellos están en el tanto de lo que va a ocurrir? Mira, yo quiero contarte todo. Humberto, te quiero contar todo acá, porque yo como no soy política, yo soy una ciudadana, te quiero contar todos los detalles tras bambalinas. Primero, he sido muy cuidadosa, porque tú tenés que cachar que acá en la región del Maule los contagios están disparados, que la información oficial desde el Ministerio de Salud no es fidedigna, vale decir, el pésimo gobierno de Piñera es la deshonestidad intelectual, es una... es parte del corazón de este gobierno. Entonces, hay que ser muy cuidadoso respecto a cualquier tipo de convocatoria. También fui muy cuidadosa con las fechas de campaña de llamar a votar después del 10 de febrero, yo antes no hablé ni siquiera en mi Twitter que era candidata, porque yo siento que detrás de este proceso los mismos de siempre quieren hacer la zancadilla. Entonces, yo he estado en una primera etapa, y miles de gracias a la Verónica Saavedra y a la Andrea, que son del partido Cacha, porque la lista de la Probeo junto a mucha gente como en contra del régimen, ¿cachai? Como están, por ejemplo, a los progresistas, con los cuales yo tengo cierta, como... Ahora que los cacho más, más afinidad. Si tú me preguntas si yo tengo afinidad con la de C, te digo, no, ¿cachai? Pero ellos, a nivel local, tomaron la decisión de apoyar a Puro Independiente porque ellos, de alguna forma, ya tienen esa experiencia política de hacer campaña. Entonces, nosotros los que estamos... Yo estoy compañera lista con Ernesto Garrat, nosotros somos unos pollos. Entonces, siendo cuidadosos con la pandemia, con las fechas de campaña, con esta sensación permanente de la zancadilla de parte de los poderosos y del establishment político, que no te invitan, que te basurean a la calle, ¿cachai? Primero, nos estamos juntando con dirigentes para que nos conozcan y ellos nos presenten a su red de manera respetuosa, ¿cachai? No como, oye, porque yo soy, no sé, Daniela Ortega, preséntame a toda la población, estación, barrio estación de Cauquenes. No puedo hacer eso, ¿cachai? Como esta decencia, yo siento que con Ernesto estamos aportando decencia a la política desde ese punto de vista, porque yo creo que la gente no tiene idea de quiénes son los candidatos constituyentes. Uno. Dos, los mismos de siempre, los que tienen un presupuesto ilimitado para permanecer en el poder, ellos sí saben usar las redes. Tienen bases, hacen puerta a puerta, tienen folletos, no sé qué, ¿cachai? Entonces, lo que yo te podría decir es que nosotros necesitamos poner la alerta en los territorios de que las personas se informen de quiénes son sus candidatos, que elijan los que dicen independientes y que sepan en qué está el proceso. Yo creo que es parte de una estrategia del establishment político opositor a este proceso democrático, el desinformar. Yo creo que ha sido una herramienta el embrutecer a los chilenos y desinformarlo es una, yo siento que es una estrategia de ellos. Entonces, nos hemos encontrado con personas muy abiertas a escuchar. Yo ayer estuve, por ejemplo, en Cauquenes, en la Radio Sofía, y me sentí súper cómoda explicando, porque además yo soy docenta universitaria desde los 19 años, entonces tengo una pasión por la educación, por enseñar, y el poder explicarle a las personas por qué es importante este proceso. Yo creo que las personas se abren a escuchar, pero estamos como en una contienda desigual, en una contienda suma, sumamente desigual. ¿Crees tú que después de esta firma del acuerdo, siempre me acuerdo porque el nombre es muy largo y muy característico, es el acuerdo por la paz y la nueva constitución, que en el fondo fue lo que salvó al gobierno de Sebastián Piñera, para que básicamente nunca quiera? O sea, yo creo que de facto el gobierno de Piñera se murió el 19 de octubre, cuando después salimos en masa a la calle, en manifestaciones, ¿te acordás? Y el millón trescientos mil personas por la Alameda, acá en Talca desbordábamos, cuando salimos las mujeres a hacer la perfo de las tesis, yo creo que se acabó de facto el gobierno de Piñera. Ahora, administrativamente, yo creo que este acuerdo, y ahí te quiero dar mi impresión de lo que yo he ido viendo, y por qué yo tengo como cierta tolerancia con personas de sectores políticos que de alguna forma, con el Ernesto, y te digo desinteresadamente porque a nosotros jamás nos han pauteado, nos han ayudado, porque como que sienten que, puta, si no ayudamos a los independientes, no van a saber. Yo creo que son los, por eso te mencioné a la María Saavedra, del Partido Progresista de la Región del Maule, porque no es nuestra amiga, no estamos inscritos por el partido de ella, que ella representa, y no han dado todas estas como guías, porque tú llegas a un mundo donde los políticos se profesionalizaron en este tipo de herramientas. Yo creo que ese acuerdo, primero llamarlo acuerdo por la paz, ustedes son traficantes de cultura, como que hay que hacer el análisis, yo creo que hay que, tenemos que a esta conversación, darle esa profundidad de raciocinio y de interpretación, desde la estética, filosofía, o lo que tú quieras llamar. Yo siento que la palabra es descubridora. El decir que un acuerdo por la paz es básicamente decirnos que estábamos en guerra, ¿cachai? Como la guerra se acaba con paz. Nosotros no estábamos en guerra. El gobierno, deslegitimado, y terminado de facto, sí está en guerra con nosotros. De hecho, usa armamento, dispara, mutila, se cometen crímenes de lesa humanidad en contra de la población. Yo creo, Humberto, sin temor a equivocarme, que los políticos saben, conocen su negocio de una manera, te lo digo, impresionante. Yo he estado sentada con un político, te digo dos veces, acá en la región del Maule, no más, y ha sido un descaro con el que hablan. O sea, es como, no, es que mira, es que la ley permite hacer primarias y no inscribirlas porque son vinculantes, es como, es como que ellos se conocen la norma a qué atenerse al pie de la letra. Por lo tanto, ellos sabían que firmando un acuerdo, que amarrando, por ejemplo, los dos tercios, que, que diciendo, o sea, es que yo desde ayer tengo una duda, pero enorme, porque me dijeron que, te lo voy a transparentar como ciudadana que soy, que finalmente la paridad no es, no es que van a elegir 50% de mujeres, 50% de hombres, para escribir la constitución, sino que era como, desde la inscripción de candidatos, entonces tú decís, ellos manejaron, movieron toda su ficha, toda la máquina, hicieron el show de sentar a la Van Risenberghe, que es una delincuente, con cara larga, actuando, como que está, pero en realidad ellos armaron esto para darse, como decía descaradamente Jaime Guzmán, para permitir que la cancha estuviera desnivelada y que el arco de ellos fuera mucho más ancho que el de nosotros, la ciudadanía, por lo tanto yo creo que hay una necesidad urgente de hablar estas cosas y si bien nosotros también tenemos que aprovechar esto para ocupar los espacios democráticos e ir a la pelea con personas que somos independientes, que podemos mantenernos estos meses, que podemos aperrar para llegar realmente a validar lo que nosotros en la calle como chilenos queremos, hay que estar súper atento Humberto, porque yo pienso que lo peor que podría pasar es que el aparataje político dado los presupuestos que tiene, dado la visibilidad que tiene y con todas las trampas que van a colocar, van a intentar por todos los medios de perpetuar la constitución tramposa de Pinochet y yo creo que si eso sucede, ellos en su desprecio a nosotros a la ciudadanía, en su ignorancia respecto al sentir popular, se van a equivocar otra vez, porque yo te digo, si los chilenos nos volvemos a dar cuenta que nos están basurando, que hemos tenido tolerancia por la pandemia, por X razones, pero si nosotros nos volvemos a dar cuenta que nos están pasando gato por liebre, que la constitución va a tener que salir a votar rechazo después de que vuelven a repetir una peor constitución, yo creo que ahí finalmente no se van a volver a ver con nosotros las caras, ¿cachai? Porque eso es algo que ya no pueden, aun cuando ellos lo desean y están invirtiendo todos sus recursos por hacerlo, yo creo que no, que ya no pueden dar pie atrás, nosotros ya cachamos la ciudadanía, que la calle es de nosotros, que el poder y que el mandato es que hagan lo que nosotros necesitamos por restablecer nuestra dignidad como ciudadanos y como habitantes de este país. O sea, hoy ya la ciudadanía está muchísimo más atenta porque cualquiera de estos chanchullos que pueden haber pasado los políticos en el pasado hoy no se van a aguantar, por lo menos en Santiago siempre va a haber un convulsionado centro de Santiago donde va a haber la pelea entre carabineros y manifestantes, no debe ser muy distinto lo que puede ocurrir sea en Talca o en Maule o en cualquier otro país. todos lados. Mira, por mi trabajo en la Fundación Abejas de Chile que yo dejé para dedicarme a esto entre otras cosas yo tuve la oportunidad después del estallido social de viajar muchísimo porque estaba preparando todos los proyectos de investigación antes de que se declarara la pandemia yo te digo el estallido social fue en octubre yo en diciembre me puse a viajar entre la región de Atacama y el Maule intensamente y como yo soy carbono neutral viajo en bus encuentro una locura cachaya ahorrarme se llora y mover un avión y generar más gases de efecto invernadero entonces tuve la posibilidad de visitar muchas comunas y en todos lados estaba rayado en todos lados había manifestaciones en todos lados la gente estaba chata pero lo más triste es que en todos lados hubo mutilados hubo personas dañadas de alguna forma cachay o sea siento que nosotros efectivamente como ciudadanía estamos despiertos en Santiago sí hay una obviamente en la región en la ciudad la región metropolitana es la más poblada la más densa una de las conurbaciones más grandes después vienen las otras pero nosotros estamos atentos pero piensa tú que era un descaro cachay como tú te imaginas ahora si Sebastián Piñera es juzgado por crímenes de lesa humanidad y es capturado como fue Pinochet ¿tú crees que nosotros permitiríamos que la diplomacia chilena lo fuera a rescatar? ¿cómo sucedió? no lo dudo en ningún caso o sea antes los políticos entre el término de la dictadura que fue un término también como de paso de bando porque básicamente Pinochet quedó sentado en el congreso de ahí para adelante ocurrían solo situaciones de un abuso de poder de un desparpajo de una sinvergüenzura y traición a nosotros la ciudadanía increíbles o sea se entregaron campos de hielo sur se defendió al dictador no se criminalizó no se criminalizaron las violaciones de derechos humanos era como yo me acuerdo Patricio Delcuin haciendo como ya paz y reconciliación un acuerdo se firma ya nos reconciliamos y no se llevó al juicio ningún militar por ejemplo después gobierno de Ricardo Lago el presidente ejecutivo de Corfo involucrado en una estafa de plata del estado era el yerno del presidente de la república si tú decís cuánta confianza había de hacer lo que se les ocurría y ahora el tiempo cambió la cuestión si si ya no puede ser lo mismo sin embargo yo te lo digo desde dentro desde mi posición de candidata de todas las trabas que existen y también hay que ser cuidadosa yo no quiero ir a saludar a una persona y exponerla ni exponerme a un contagio entonces todas estas complicaciones se sienten que hay una trampa como todavía el CERVEL no le entrega un peso a nadie ¿por qué? porque hay mucha hay mucha revisión de candidatura todavía no se sabe bien que no son los candidatos entonces el CERVEL actúa ley pareja no hay queja y no hay recurso entonces ¿cómo compito yo? ¿cómo compite los independientes que juntaron firma a firma con Marcela Cubillos que se hace una autodonación de 84 millones de pesos? ¿cómo? o sea hace una semana Humberto me llamaron para ofrecerme segundos en la franja de la DC y me cobraban un millón y medio de pesos no se les cae no se les cae la cara y yo muy elegantemente le dije no, no te preocupes muchas gracias mi estrategia es digital es otra volada pero en el fondo tú cachai que que acá como se dice acá en el campo está mal pelado el chancho aquí no hay un compromiso claro de los partidos que sí tienen van a tener la posibilidad de salir en una franja política que muy a suelto el cuerpo dicen ofrecer minutaje a los independientes pero a ti te cobraron un millón y medio es como que indecencia la indecencia sí o sea te digo yo te lo voy a decir al pan pan y al vino vino porque soy independiente y yo invito a la gente a votar por mí porque siento que las personas que hemos sexto carrera profesional que tenemos una independencia de pensamiento que somos capaces de asumir los costos porque yo te cuento Humberto que todo mi clientelaje de más de 20 años como ingeniero comercial son personas opositoras al pensamiento que yo estoy defendiendo no me van a dar pega más ¿cachai? pero me da lo mismo como yo soy capaz de vender queque afuera del metro no tengo ego en ese respecto entonces llamo a la gente a votar por por mí por los independientes porque lo que nosotros vamos a necesitar en la cancha no es que yo tenga un título de ingeniero comercial y un MBA ni que haya estudiado en varios países tú voy a necesitar gente que tenga súper claro que hay que defender los derechos civiles de la lógica de mercado y que tú muy posiblemente te vas a tener que sentar al lado de la cubillo ¿tú te cachai a esa mina descarada con un constitucionalista con otro constituyente que no tiene carácter que no tiene calle ¿cachai? ¿se lo va a comer? hay hay cierto descaro no solo la señora cubillo sino mucho de quienes profitaron de decir votar rechazo y que van de constituyente básicamente la doctora Cordero la yuyuni navas una persona que dijo que los niños necesitaban y merecían ser violados o sea la Tere Marino y el desfile de fascistas de José Antonio Kast que son negacionistas de la dictadura y el exterminio de los chilenos los que dicen descaradamente no es que el problema de Pinochet es que no me los mato a todos oye esa gente como no se va a la cárcel ¿cachai? entonces yo siento que esto que te estoy contando que yo lo voy a contar todo ¿cachai? que te piden un millón y medio por darte unos segundos que tienen el desparpajo de decirte no es que vas a salir loco yo no me quiero salir en una foto con nadie de la DC ¿cachai? yo no quiero te cuento más antes si tú eres candidato el CERVEL te devolvía el gasto que tú hacías en tu campaña porque insisto el Estado tiene que invertir en democracia ¿cachai? según la cantidad de votos le ponía un precio al voto y después te llegaban las lucas como que te compensaban tu gasto electoral eso cambió ¿sabes tú Humberto te lo pregunto ¿tú sabes cómo hoy día se financia las campañas políticas? ¿a través de devolución de CERVEL ¿aportes, donaciones? ya existe eso pero la norma dice que si tú quieres que CERVEL te devuelva un monto de dinero por voto que fue a tu nombre tienes que ir a un banco privado y sacar un crédito de consumo ¿ya? es que ya es que yo le dije a la persona que me habló que esto es una broma o sea abrieron un instrumento financiero especial para los candidatos por una cuestión no tú vas pides un crédito como si imagínate yo creo que no necesito explicarte lo sinvergüenza que es la banca los abusadores que son que cobran intereses sobre intereses toda la cuestión tú si tú eres un candidato tienes que ir al banco estado o a otro banco privado pedir un crédito y lo única diferencia es que el CERVEL tú le mandas que tú te deudaste en eso después le rinden la plata y le paga el banco ¿ya? enriquece a la banca y un candidato me dijo el otro día ay es que el banco no gana nada porque es una cuota loco ¿cómo no va a ganar nada? la banca loco el banco siempre gana sácate de la cabeza que no cobre intereses porque pagáis en una cuota y aunque así fuera que no lo es te lo digo como economista que soy tú no puedes tomar la plata de la democracia y pasársela a la banca privada es como no se hartan de quedarse con los caudales fiscales que tienen que aprovechar cada oportunidad no es que las cajas de alimento no es que el privado hay que comprárselo a un privado y ahora resulta que cobraron no sé cuánto más la educación no es que el privado los niños del cename no es que el privado y ahora la democracia loco los candidatos la representatividad popular financiada con un crédito de consumo ¿qué les pasa? es retórica mi pregunta porque yo sé lo que les pasa entonces fue como yo le dije ¿sabéis qué? yo no cuenten conmigo esta wea así no en verdad no no voy a pedir un crédito de consumo ¿cachai? no voy a enriquecer a los bancos con mi nombre y otra cosa por ser candidato mira otra cosa te voy a contar el CERVEL te asigna recursos por ser candidato todavía no se sabe cuánto pueden ser 10 pesos a 50 lucas no tengo idea a pesar de que estamos casi un mes y medio de las elecciones todavía no te dan un peso el partido ciudadanos a petición de todo que no que fuera ya ellos se llaman como tus supervisores tú te inscribes como independiente en una lista pero ellos son como tus supervisores pero no es nada y aparte que yo con ellos no tengo ni una química nada no opino como ellos yo soy lo más gente con ellos pero loco no ah mira es que el CERVEL le asigna nosotros vamos a mandar a hacer yo le dije es que la plata del estado asignada a mi nombre la administro yo yo digo en qué gasto imagínate yo soy ambientalista tú crees que yo quiero llenar la ciudad de papeles pero qué es lo que pienso yo como ciudadana viva digo estos gallos el negocio que deben tener con su amigo dueño de imprenta debe ser el más grande no es que vamos a mandar a hacer palomas y cuestiones papelitos no quiero palomas no quiero un puto papel en la calle con mi cara prefiero redes sociales estamos en pandemia no quiero entregarle nada a nadie loco no quiero que nadie se contagie por una estupidez así pero los políticos los partidos pero te quiero decir una cosa no hay nada más pinochetista que estar en contra de los partidos políticos yo estoy a favor de los partidos políticos yo siento que nosotros los ciudadanos tenemos que avisparnos y confiar en aquellos que muestran cierta decencia y hacer un recambio porque finalmente los partidos políticos que negociaron con Pinochet la transición que todavía es recién que todavía no cambia la constitución de Pinochet que son los acuerdos que son los acuerdos de cómo nosotros como ciudadanos nos entendemos siento que esa gente no estaba ahí para nuestro bienestar yo sé que hay avances hay gente muy honesta hay gente que ha hecho cosas maravillosas en el poder yo creo que los partidos políticos deben existir yo creo que el ejercicio de la política debe existir pero como te dije respondiendo a la primera pregunta tiene que salir de la calle tiene que salir de gente que yo tengo un profesionalismo demostrado no tengo nada que esconder pero hoy día eso no lo observamos porque estaba el establishment entonces la gente como díscola la gente que de alguna forma basurearon al final los locos ¿te acordáis? no sé Artes meo eran como ah esto es tan loco quieren que se cae la FP ah loco quieren que dejen de cobrar los bancos no sé ah están locos y resulta que al final tenían razón pues era razonable ¿cachai? entonces yo creo que los partidos políticos hay que estar hay que sumarse hay que sumarles decencia y dignidad estamos con Daniela Ortega candidata a la convención constitucional por el distrito 18 Maule Sur que correspondiente Cauquenes Chanco Colbún Linares Longaví Parral Pellugue Retiro San Javier Villa Alegre y Hierbas Buenas aquí yo quiero ir ahora quiero irme Daniela a la candidatura a las ideas ¿qué ideas fuerza va a empujar Daniela Ortega en la redacción de una nueva constitución? dos pilares de ideas yo creo yo soy estratega de mi profesión yo me especialicé en estrategia y cuando una estratega te dice me voy a dedicar a 25 cosas tenés que al tiro sospechar el que mucha abarca poco aprieta en mi caso y haciéndome cargo de mi de mi expertiz y de las cosas que yo puedo hablar con cierta propiedad yo quiero hablar de medio ambiente quiero yo quiero instalar el discurso de que somos la primera generación en vivir las consecuencias del cambio climático y la única capaz de revertirlo si nosotros no hacemos nada va a ser irreversible el daño que le estamos haciendo a nuestro único hogar no hay plan B y eso yo lo creo firmemente que debe ser desde la carta magna cerca porque mira contrarrestar los daños del cambio climático va a tomar 50 100 años los tiempos de la tierra no son los tiempos nuestros entonces en la constitución se debe garantizar la protección de la biodiversidad que son todas las formas de vida endémica y silvestre vale decir que son propias de nuestro territorio geográfico y el control y manejo de las especies introducidas yo te puedo después explicar por qué pero en concreto eso y en el programa porque cuando tú te inscribes de candidato tenés que subir como un programa redactado y yo incluí los 17 desafíos a los cuales se han adherido todos los países civilizados de la ONU para contrarrestar el cambio climático que va al detalle de lo que yo te estoy diciendo pero en términos muy generales que la constitución sea capaz de proteger restaurar y sacar de la lógica del mercado todas las formas de vida y por tanto eso incluye los recursos naturales y dos la equidad de género porque en mi experiencia muy a mi pesar en parte de esa experiencia pero también a mi alegría porque lo puedo defender el poder conseguir que las personas tengamos igual dignidad oportunidades y retribuciones sin importar el género que nosotros elegimos vivir ¿cachai? porque mira yo estuve en una reunión antes de ayer buscando capacitaciones etcétera me he inscrito en todos los cursos bla 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 y alguien dijo las mujeres no necesitamos ayudar yo entiendo que el discurso apuntaba a que no necesitamos mensplaining que los hombres nos enseñan a ser mujer yo entiendo que las mujeres somos igual de capaces que los hombres sin embargo la realidad es que como mujer porque lo he vivido no importa en Chile si tú fuiste a la universidad si eres brillante si tenías mejores calificaciones si eres muy capacitada nosotras tenemos que enfrentarnos a brechas que son y problemas desafíos que son producto a ser mujer o sea yo de hecho gano menos que un hombre yo cuando doy una instrucción tengo que estar dando explicaciones así como oye voy por favor cosas que a un hombre no le sucede entonces esos son mis idearios para empujar desde el Maule Sur a todo Chile a través de la nueva constitución hay hay una idea también desde venido de las regiones que es un poco el tema de descentralizar el poder o sea cualquier emergencia que pueda ocurrir en este momento en el Maule Sur pues se pueda solucionar desde el Maule Sur y no depende del ejecutivo aquí en Santiago claro yo creo que la descentralización y también alguien me hizo esa pregunta yo digo mira yo no soy experta en gobierno en decir cuál es la forma de gobierno pero sí te lo puedo decir no no podemos hacer Chile todo desde Santiago porque te doy el ejemplo desde la defensa al 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 medio ambiente en Santiago hay como extremo la constitución animalista yo he hecho algunas cápsulas en mi Instagram donde yo explico lo que yo creo correcto para hacer llamado una constitución animalista no es ni lo que quiere matar a todos los gatos y los perros ni tampoco es por otro lado lo que quiere que todo sea silvestre endémico y nativo no esa es una visión bastante santiaguina en los territorios sí se conoce se debe proteger las especies que son propias de su territorio y que no hay en ningún otro lugar del mundo pero tú por ejemplo un animal de compañía como un gato y un perro posiblemente tenga otros roles entre las comunidades como son por ejemplo el control de plaga la crianza de ganado y protección en el caso de los perros etcétera yo creo que desde eso tan básico hasta una emergencia el poder debiese estar en las regiones yo estoy segura que debe haber muy buenos candidatos independientes que van a ser capaces de empujar esa idea con total brillantez y buen criterio de hecho Canal Maule Sur Cristian Vera creo que se llama que es un constitucionalista que yo admiro mucho no lo conozco no sé quién es pero sé que es independiente y me encanta nutrirme de su discurso y posiblemente haya otros independientes que puedan entregar una visión de lo que nosotros sentimos no puede tomar todo desde Santiago porque en Santiago es otra vida ¿cachai? yo viví 20 años fuera de mi región y cuando volví me sentía súper como sorprendida porque efectivamente las regiones deben y pueden además tener su autonomía y en el tema de obviamente tener el tema del agua porque tenemos nuevamente el tema de los privados porque mucho se le entregó a los privados diciendo que el Estado hace un mal servicio pero los privados han demostrado ser un muchísimo peor servicio mira te quiero explicar Humberto esto y a todos comentarles el problema de la constitución de Pinochet como base es que todos los derechos civiles voy a hablar solo de los derechos civiles porque te aseguro que hay un montón de cuestiones más que se pueden comentar pero los derechos civiles están entregados a la lógica de mercado ¿por qué? porque se supone el Estado sale subsidiario está para ayudar un bonito pero hace que por ejemplo los recursos naturales o los derechos humanos del acceso al agua dependan tú puedas tener el agua que puedas comprar esa es la cuestión que tú tengas la salud que puedas comprar la educación ¿cuál es el problema respecto al agua y de los recursos naturales? que son estratégicos que tienen que ver con el derecho humano por ejemplo a vivir en un ambiente con aire puro con acceso al agua con suelos fértiles etcétera entonces siempre hay alguien con más dinero mira a Walker que ahora es candidato no se le cae ni la cara por el distrito 17 y Talca Talca Curicó el Maule Norte no es que el pucha tiene manzano oye una manzana así imagínate todo el agua que traga ese árbol para hacer ese fruto lleno de agua como una sandía entonces lo que te quiero decir es que por ejemplo desde desde mi mi pará ambientalista yo quiero defender eso de sacar los derechos civiles de la lógica de mercado porque además el empresariado ha demostrado que no devuelve bienestar mira cuando yo hago clases de economía 1 así mi guagua los mechones que llegan yo le explico en la parte de macroeconomía digo mira toda la economía es como una interpretación de la realidad simplificada entonces tú dices flujo circular de la renta el dinero las empresas ofrecen trabajo las familias y bienes y servicios y las personas las familias ofrecen trabajo a la empresa entonces la empresa le da bienes y servicios y la empresa y la y las personas le pagan con trabajo y así circula la plata es que no circula la plata porque sucede que en Chile recién menos de un mes que la Corte Suprema dijo no pueden destruir cerros para meter paltos o especias introducidas estaba listo autorizado por CONAF que destruyeran 20.000 hectáreas de bosque nativo oye pero ¿qué te pasa? no es que el palto a ver la producción de palta ¿a quién enriquece? o en Chile la industria frutícola frutícola ¿a quién enriquece? ¿cuántos dueños de empresas productoras y exportadoras el que se queda con el mayor margen ¿cuántas familias son? no son más de cinco en todas las industrias porque somos una economía muy pequeña interna por lo tanto todo tiende a ser un monopolio en Chile nosotros no somos indias no somos un país gigantesco no somos Rusia somos una economía pequeña por lo tanto si tú en la más básica de la puesta en regla de la convivencia humana tú le entregas todo el poder al que tiene más dinero obviamente va a mejorar siempre su posición ¿cómo va a competir en Petorca? ¿cómo va a competir en Cauquenes? un pequeño productor de hortaliza que hace un hoyo que hace 10 años le salía agua porque seca no costero y tenía un pozo para regar su hortaliza ¿cómo va a competir con la perdón con Arauco? que va y pone pino y eucalipto tragan todas las napas subterráneas porque esas no son especies locales no es un espino y la gente ¿qué es lo que termina haciendo? como en la lógica de constitución todo está mercantilizado las personas dicen el día que llega la empresa privada a arrasar con todo y a colocar monocultivo no reclama porque dice pucha por último voy a tener una peguita de temporada porque yo necesito comprarme mis derechos civiles pues si necesito agua, luz educación, salud ¿cachai? entonces yo siento que esa es una gran batalla que tenemos que dar y triunfar en ella porque si tú te recuerdas la campaña comunicacional del rechazo era ay la constitución no te sirve para nada va a ganar el apruebo y tú no vas a tener trabajo van a cambiar la constitución y tú vas a estar igual ya a corto plazo pero va a cambiar la forma que nosotros como chilenos hemos estado acostumbrados hace más de 40 años a relacionarnos la campaña del rechazo era tremendamente engañosa si te dice que no si no va a cambiar nada si cambiamos la constitución claro tienes razón a corto plazo obviamente no va a cambiar este es un trabajo absolutamente de más largo aliento y donde necesitamos gente donde necesitamos gente de alguna forma también necesitamos a los políticos pero más aún necesitamos a los independientes si y sabes por qué porque nosotros los independientes necesitamos entrenamiento político saber cómo es la mano para poder luego decidir a qué partidos políticos apoyar y que también seamos capaces de cambiar la constitución para que después las leyes obedezcan a esa constitución y por ejemplo no se siga considerando libre expresión al negacionismo de la dictadura ni de la violación de los derechos humanos yo no me imagino en Alemania candidatos con una foto del Führer de Hitler en Linares hace unos días atrás fueron unos fascistas locales que son cuatro pelagatos pero fueron a la gobernación a tirar maíz y esa es una apología a lo que sucedía antes del golpe militar cuando los mismos fascistas interesados en recuperar el poder que les quitó la unidad popular llamaban a los militares a hacer un golpe de estado bombardearon la moneda y como el fallecido Juan Guzmán dijo después de mi investigación yo pude decir que los desaparecidos los detenidos los torturados eran jóvenes que defendían sus ideales ¿cómo vais a torturar y matar a alguien porque quiere un Chile más justo? ¿qué le pasa? ¿cómo lo vas a revivir? con cuatro pelagatos que llevan un montón de pantalones se los tiran ¿cómo en Chile le permitimos eso? y lo permitimos porque no existe un acuerdo social que nos libra de ese fascismo ¿cachai? entonces eso es lo que yo creo que nosotros como independientes debemos ser poderosos en comunicar y debemos ser después poderosos en defender Humberto porque la contienda es desigual y yo no me quiero imaginar yo gano soy constituyente y yo no lo voy a tener miedo a la Teremar y no se lo digo ya no, no le voy a no voy a tener problema en decirle no ¿cachai? como no si en la defensa de lo correcto hay que ser parcial Daniela y en los minutos que nos quedan obviamente a hablarles y aquí va a quedar la pantalla completa ¿qué le puedes decir al Maule Sur? ¿qué le puedes decir por qué por qué el Maule Sur debe votar por Daniela Ortega para que vaya a ocupar un sillón al Palacio Pereira a defender las ideas que nos demostraste en estos casi 40 minutos que llevamos de grabación y ahora sí vas a quedar a pantalla completa yo le digo a la gente del Maule Sur que no importa cuán lejos vivan de Talca no importa cuán lejos queden de Santiago no importa cuán poca conectividad hay en la ruta a los conquistadores o cuán devastadora haya sido la pérdida de los empleos porque se fue la alianza cada ciudadano tiene un poder que es su voto y ese voto y ese ideario y ese dolor que usted sintió cuando marchó o el dolor que siente cuando lo basurean cuando se aprovechan de usted cuando está pagando cuota a cuota la educación de su hijo ese dolor usted merece ser reparado usted merece como persona ser restaurada y yo tengo la capacidad de hacerlo usted puede confiar en mí por eso yo lo llamo a votar por Daniel Ortega constituyente del Maule Sur no solo porque vivía ahí no solo porque lo conozco lo he recorrido sino porque la voz del Maule Sur no puede seguir siendo la voz secundaria de lo que dicen en el Maule Norte terciaria si es que lo dicen en Santiago desde mar a cordillera el Maule Sur puede ser representado por una persona como yo así que yo lo llamo a votar por mí porque aquí en la cancha se ven los gallos y yo les aseguro que ustedes van a estar bien representados conmigo en el Palacio Pereira escribiendo la constitución que tiene que ser de todos nosotros eso nos merecemos porque Chile es nuestro y por amor a Chile yo lo estoy haciendo y yo me quedaría con absolutamente eso Daniela Ortega candidata a la convención constitucional por el distrito 18 correspondiente a Cauquenes Chanco Colbún Linares Longa Viparra Alpe Yugo Retiro San Javier Villalegri Yerbas Buenas quien amablemente conversó en este nuevo capítulo del ciclo constituyente de traficantes de cultura Daniela muchísimas gracias gracias a ti Humberto ha sido un gusto conversar contigo un gusto ha sido mío y obviamente para quienes nos verán y escucharán muchísimas gracias y nos veremos en cualquier momento adiós chao chau linares a linares ¡Gracias!